hola buenas tardes mi nombre es luis fernando ramírez soy el ingeniero supervisor por parte de la empresa edisa de lo que es la supervisión externa y lo que estamos comentando aquí es que esta parte de lo que es el cauce del río ameca ubicado en la calle de tlahuac se encontraba mucho material de asolva así como residuos de basura cascajo llantas aquí lo que se está haciendo es el desasolva y limpieza del canal como se puede observar se rectificaron lo que son los hombros así como se tras la raza antihidráulica y en base a ella se realiza lo que es el desasolva de material dejando el canal limpio y listo para su recuperación como podemos ver estos trabajos se llevan a cabo por toda la basura que se genera de nosotros los habitantes entonces es muy importante que se evite tirar basura a los cauces porque llegamos a esto al taponamiento y al buen uso del cauce porque al arrastre de toda la contaminación que se genera se obstruye la vialidad de un buen tránsito del cauce entonces lo que se aconseja a la población es evitar y que eviten contaminar los ríos y los cauces para que el afluente sea más continuo y evitemos inundaciones aquí en las colonias en las colonias de la población es el desasolva.com.ar Gracias por ver el video.